Estamos trabajando muchachos en este especial de Halloween de un fin de semana de terror Payasesco, pero realmente terrorífico ¿Por qué? Porque tuvimos una gran sorpresa Terrifier 3 es la película número 1 en Estados Unidos y Canadá Increíble, impresionante Yo honestamente no me sorprendo tanto simplemente porque acá en Estados Unidos He visto como cada vez más se ha estado acercando al mainstream Un personaje que estuvo naciendo de los circuitos un poquito más extremos del mundo del horror Con la primera parte, la segunda ya algo mucho más grande Y se fue imponiendo en la cultura popular Llega la película y nos sorprende realmente con un estimado de 18.3 millones de dólares En 3 días, supuestamente costó 2 millones de dólares nada más Que haya podido consagrarse de esta manera es impresionante Recibiendo una gran respuesta en CinemaScore Una B, que para el género de horror es como una A ¿Por qué? Porque el promedio se lleva una C Comparan eso con Joker, que vamos a estar hablando un segundo de una más Que se lleva una B Ya en ese punto de vista Le estuvo ganando Y después también en la parte de la crítica Y realmente le están dando un gran golpe A estudios mucho pero mucho más grandes Ok, contrastemos esto con lo que fue Joker Realmente terrible que haya caído un 81% 7 millones de dólares Sumando un total de 165.3 millones de dólares El boca a boca fue malísimo No es el caso que a veces se da De una película que De entrada no puede estar conectando con el público Pero la poca gente que sí fue a ver la película Le gustó tanto que cuando sale Le comenta a sus amigos, a sus parientes Eh, mira, tienes que ir a ver esta película Y por lo menos ese segundo fin de semana No cae tan estrepitosamente Porque de a poco ese boca a boca Ayuda a suplir lo que tal vez el mal que tiene en algún caso No estuvo haciendo efectivamente No es el caso La gran mayoría de la gente Que le dio una oportunidad O se mantuvo en silencio O estuvo compartiendo Lo negativo que fue Haber pasado Dos horas y media prácticamente En compañía de esta segunda parte Y que esté batiendo Records No solamente del género De películas de superhéroes Esta categoría Si lo comparamos con De Flash Dentro de la casa Warner Brothers Cayó un 73% En su momento De Suiza Squad Había caído un 72% Hay que remontarse a cosas como Jonah Hex Que evidentemente Es de lo peor De lo peor De lo peor En varios aspectos Pero hay que poner en contexto también Que este porcentaje de caída Duele más Cuando el primer fin de semana de estreno Es tan pobre Es tan pobre Porque si sos Porque si sos The Force Awakens Y arrasas con la taquilla De primer fin de semana O Endgame Ok Puedes caer un 65% Y no pasa nada Puedes caer un 70% Y no pasa nada Porque hiciste Gran negocio de entrada Es una de las películas Con peor Segundo fin de semana De toda la historia Saliendo 200 millones de dólares Marketing mínimo 100 millones más Entonces Se está manejando Una cifra de 450 millones Para que No pierda plata Yo creo que se queda corto Yo creo que una cinta Que te termina costando En total 300 Si no hace 600 millones de dólares Hablando de Lo que es La taquilla Esa Primera etapa En la vida de una película Va a terminar Generando pérdida Y esta película Hoy por hoy Potencialmente Está rompiendo Récords también En cuanto a La película De Comics Que más dinero Está perdiendo Lo cual Va a ser muy irónico Porque si ustedes acuerdan La primer Joker Fue la película De superhéroes Por lo menos De Warner Brothers Que hizo más ganancia Recaudó menos Que Aquaman Pero Porque costó Mucho menos La primera Saliendo 60 millones de dólares Tuvo un margen Realmente increíble Y esta segunda parte Potencialmente Va a estar rompiendo Los récords En la dirección opuesta Ay Todd Phillips Ay Joaquin Phoenix Yo les dije Esto va a estar teniendo Consecuencias Para todos Los involucrados Todd Phillips Nunca más Va a haber Un alto presupuesto Tirado Sobre la mesa Y lamentablemente También está afectando La carrera De Lady Gaga Que no Sin comerla Ni beberla Porque yo creo que Lo que le piden hacer Ella lo cumple Como todas las películas Que le hemos visto Hasta el momento Pero Olvídense Que tenga Repercusión En premios Esto reconfirma Todo lo que yo Decía la semana pasada Hace una gran actuación Joaquín Fantástico Joaquín No va a estar Nominado A nada A nada ¿Por qué? Porque Warner Brothers No va a gastar Ni un peso Para empujar Esta película En la campaña De premios ¿De dónde va a sacar La plata? Si quieren hacer Eventos De cuerpos Votantes Y todo eso Le van a decir Todd Phillips Págalo vos ¿No? ¿Querías que fuéramos A Venecia Por una cuestión De ego Lo que sea? Ok, ahora Viejo ¿Querés premio? Págalo vos David Sassler Y el compañero No va a pagar Absolutamente nada Y lo que yo también Dije en su momento Esto pone En la mira A las cabezas De Warner Brothers Pictures Acuérdense Esto no es DC Studios James Gunn Se queda así En el costado No tuve nada Que ver con esto Y yo creo Que están en la mira De David Sassler Porque ya Habían tenido Un otro tropiezo En los últimos meses Y este segundo Fin de semana Rompiendo Records Hace retumbar La caída inicial Que ya Era lo suficientemente Estruendosa Entonces Esto va a ser Realmente Un sacudón Si va a estar Propulsando Hacia arriba A lo que es La franquicia Y todos los involucrados Alrededor de Terrifier Esto va a estar Tirando abajo Realmente A estos intérpretes Que han hecho Cosas buenas En el pasado Evidentemente Joaquín Es un gran talento Pero esto se suma A todo lo que Se estuvo escuchando De Él Renunciando Último momento A una película Que dependía Evidentemente De De sus servicios Y no No aporta A su carrera El día de mañana Así que el panorama Es de terror Para bueno Compañía Que piensan Ustedes De todo esto Es justo Es injusto Tanto El éxito De Terrifier Como el fracaso Terrorífico De Joker Segunda parte Déjenme saber En los comentarios ¡Gracias!